Jesús Batista, residente en el sector Alto de la Javiela, en esta ciudad, fue apresado por miembros de la Policía Nacional acusado de golpear a una joven de 15 años de edad, quien de acuerdo con la nota policial, es la pareja sentimental del apresado. Este ofrece su versión del hecho. Sí, pero mira qué pasa, que estábamos en la patronal y a ella le dieron golpe aquí también, pedí una barriga de tres meses, anoche, la mujer y mía. Los policías, a mí me entraron a Cacazo, con un casco ahí en casa de Guardia. Yo estoy operado, tengo hierro puesto en la cara. A mí me dieron golpe. Yo no sé por qué la estaba defendiendo a ella. No sé. No, yo no la golpeé. Ella me brincó encima, hasta el celular me botó. No sé, porque yo estaba hablando con otra muchacha. Celoso, eso fue celosa. No sé, tuvimos que llevarla al hospital esta madrugada. Estaba sangrando. No, ella no está por eso. Yo tuve que llevarla a la casa en la madrugada. De acuerdo con la entidad del orden, la víctima recibió atenciones médicas en el hospital San Vicente de Paul debido a las laceraciones en el cuello que presenta. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional. Jal. Jal.